El secretario de infraestructura de Yondó anunció que en los próximos días serán intervenidos 80 kilómetros de vía entre este municipio y Puerto Berrío. Según el funcionario del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Antioquia, iniciaría la intervención. Gracias a la gestión realizada a la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, se logró conseguir un banco de maquinaria que beneficiará directamente a 12 veredas, que comprende desde el municipio de Yondó hasta el sector denominado La Virgen, sector que comunica los municipios de Remedios, Segovia y el municipio de Puerto Berrío. Estamos muy contentos con esta noticia porque es una victoria temprana para este gobierno. Se logró hacer una gestión oportuna y de esta manera poder beneficiar todos los habitantes del municipio de Yondó que transitan por esta importante vía. Son 80 kilómetros que se van a mejorar. La realización de este proyecto beneficiaría a 12 veredas de Yondó y comunicaría a este municipio con el nordeste antioqueño. La obra comprende la ampliación de la vía, conformación y rocería, intervención que permitiría generar empleos en esta zona. De esta manera vamos a tratar de emplear directamente unas 20 personas. El mensaje que le enviamos a toda la comunidad del municipio de Yondó es que estamos trabajando con compromiso, con sentido de pertenencia, que a pesar de las dificultades del clima, a veces la maquinaria que no está disponible, pero estamos haciendo la labor, estamos haciendo la gestión para poder subsanar y poder arreglar los problemas viales para nuestros campesinos. El proyecto se logra gracias a la gestión realizada por la alcaldía de Yondó, con el que se busca beneficiar y mejorar la calidad de vida de la población rural de este municipio.